El Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón investiga las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre de Uzbekistán de 44 años y las dos personas heridas de bala en hechos reportados aquí en el Valle del General durante la tarde del martes. Entre los dos vehículos viajaban ocho personas, en uno de ellos una mujer adulta con sus dos hijos menores de edad, mujer de 15 años y un menor de 13, de origen uzbeco, y el chofer del vehículo un hombre vecino de corredores de 20 años. En el segundo carro viajaba otra pareja de uzbecos, entre ellos el hombre fallecido, quien al parecer era padre de los dos menores y esposo de la mujer que viajaba en el primer automotor, además del chofer también vecino de corredores y de 30 años de edad. Estos dos costarricenses oriundos de corredores fueron detenidos como sospechosos de tráfico ilegal de personas. Además, como parte del proceso de investigación, se identificaron plenamente a los miembros de la policía administrativa que participaron y se decomisaron sus armas para los análisis respectivos. Los demás extranjeros son parte de una investigación en la que también participa migración y extranjería debido a su aparente estatus migratorio irregular. De momento, este caso continúa bajo investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!